Y yo estoy aquí, en Aguacate, tranquilo y con la frente en alto. Porque yo le acepté el reto al presidente del Partido Popular, y ¿saben qué? Una vez más se huyó, comió la bruta, comió la bruta. Yo creía que el candidato del Partido Popular, a quien conozco desde niño, era un poquito más serio. Pero por lo visto, lo que le gusta es la politiquería, politiquiar. De hecho, el año pasado, el año pasado yo no hice el presupuesto, yo la envié, al igual que este año. ¿Y por qué el año pasado no criticó? Simplemente porque no era año eleccionario, y no había que llamar la atención, y no había que hacer show. Pero para que vayan conociendo al candidato del Partido Popular, que se gasta como nuevo, pero es nuevo aquí, pero es viejo, porque fue vicealcante, y él fue cómplice de los cuatro millones y medio en taula, que le dejaron al municipio de Villavocorra. Y quiero decirle, pero yo tengo que felicitar a alguien, yo tengo que felicitar a Pedro, porque escribe bien, Pedro le hace los mensajes bien, en el libreto. Sigue con Pedro, que va bien. Hablando de maratón, hablando de maratón, estoy autorizado a decir estos dos nombres. Bruno Díaz de Mantorell me envió un cheque de 100 dólares. Gracias, Bruno. Y el doctor Carrión Ríos me envió un cheque de 100 dólares. Gracias, doctor. Se le agradece. ¿Y saben qué? El doctor era popular. Yo lo tengo. Y yo quiero decirle a este pueblo, yo le voy a decir a este pueblo, algo, de lo que yo le tenía para decirle en las tres horas, que me iba a pagar Rómulo y el presidente del Partido Popular, pero que no se escucharon. Miren, parte de lo que yo le iba a decir, parte, porque tengo 30 documentos como este. Este es de obras públicas. Le voy a hablar de obras públicas nada más. Del último año, porque si me pongo a hablar de los 11 años, no acabo. Miren, vamos a verlo por el barrio Guayabota, construcción de congresores en el sector de Facebook, próximamente, en dos semanas, construcción de puentes en el sector Los Tres Puntos, construcción de losa de hormigón en el camino Margaro de Jesús, construcción de conectores en el sector Las Paz, y próximamente, en la rehabilitación del camino, construcción de vallas de seguridad en el sector Los Núñez, en construcción, dos muros de hormigón frente a la 7 Alegre de la PR-182, construcción del muro frente a la 182, al lado del bar panorámico, construcción de muros en el sector Los Reyes, repavimentación en el sector Terradura, construcción de puentes en el sector Tango Torre, y próximamente, vamos a pavimentar totalmente la carretera 182, y construcción de muros de aviones en el sector Chilo Gómez, quebradillas, construcción de muros en el sector Los Martínez, construcción de muros en el sector Israel Martínez, construcción de muros en el sector Carlos Rondán, construcción de muros y losas de hormigón en el sector Crescio Santana en la PR-900, construcción de conectores y caminos de hormigón en el sector Los Ruices, construcción de conectores y mejoras carreteras PR-900, en construcción fuentes en el sector Los Campos Adentro, sector Los Religiosos, y próximamente, vamos a pavimentar la PR-900 completa, Acana, construcción de muros y losas de hormigón cerca del tanque de agua en Acana, sector La Virgencita, construcción de losas de hormigón en el sector Los Santiago, construcción de muros y losas de hormigón cerca del tanque de agua en Acana Sur, mejoras de caminos a Acana Sur, se comenzó el vacío en el sector Alejo del Valle, construcción de caminos en el sector Piedra Blanca, construcción de tanque de agua en Acueducto, Piedra Blanca, inca de pozo en Acueducto, Piedra Blanca, y continuamos por aquí, el guano, construcción muros en los colones, construcción cunetón de sector Antero Sustache, construcción de muros, sector La Molaba, La Maloa, repavimentación camino La Pega, construcción de cunetón de sector El Guano, construcción de losas de hormigón en el puente El Guano, repavimentación entre El Guano, repavimentación camino de la escuela, repavimentación camino Los Millones, repavimentación camino a Juana María Morales, repavimentación camino Carmen Castro La Chilendrina, para que vea que no incriminamos, construcción de cunetón del sector La Maleja, y próximamente vamos a pavimentar esa área, y estamos pavimentando la 9-0-1, para que vayas por allí y la veas, Jaime C. Rodríguez, construcción de losas de hormigón frente al parque, y próximamente la pista de caminar, instalación de tuberías y parrillas frente al parque, Jaime C. Rodríguez, y ¿saben qué? No se inundó Jaime C. Mejora Puente Familia Berrío, construcción de Puente Familia Cabrera, construcción de 28.000 pies lineares en acera, en las parteras de Jaime C. Rodríguez, mejora camino de novia de Jesús, y luego de las aceras, vamos a pavimentar aquellas calles en Jaime C. que no estén en buen estado. ¡Trayita! Construcción de canalización acera, cunetones y tuberías en parcelas nuevas, construcción de cunetones en parcelas guayabos, mejora al parque Baticueva, construcción camino Familia de Jesús, construcción de Puente Chelis de Jesús, construcción de Puente Familia Cruz, canalización de Caño Papiro Castro, mejora al Puente Familia Azul de Jesús, y próximamente, como dije, repavimentación de la PR 900, desde el Pueblo hasta Quebradilla, parcelas Rosa Sánchez, construcción de acera, al lado del hogar Nueva Vida, hasta las parcelas Rosa Sánchez, mejora al Puente Sector Vieques, construcción de rótulo de bienvenida, recogido de aguas pluviales Sector Vieques, construcción canal e instalación de parrillas, frente a familia Ani Ibae, construcción de losa de Puente Los Millanes, próximamente estaremos pavimentando el camino Los Millanes, y ¿saben qué? Construcción Puente Sector Vieques, y nos falta todavía por hacer. Calabaza de arriba, Cunetona y Muro Familia Rivera, construcción de Muro Familia Rivera, mejora a la Pérez 182, construcción de Muro Familia Medina, construcción de Puente, en Sodoma, cerca de Familia Félix Tramos, Rosa de Hormigón, Sector Sodoma, construcción de Cunetona y Muro, Familia Finí Gómez, mejora a camino a Alisco, que estamos tirando allí una losa de cemento, y un muro de contención. Juan Martín Villa, varios caminos en Orpigón, en La Pica, porque en La Pica hemos construido, como 6 o 7 caminos en cemento, construcción de acera, cerca de la escuela Juan B. Seike, construcción de camino en Orpigón, e instalación de vallas, Sector Cristóbal Valle, construcción de camino, Familia Nazario, construcción de camino, Familia Maximino Urgo, en Tejas, construcción de muro, Sector Sanito Aponte, próximamente construcción, de muros de gavionas, en Piedra Azul, a un costo de más de 300 mil dólares, de pavimentación, de más de 20 caminos en Tejas, construcción de muro, cerca de Néstor Figueroa, construcción de muros y cunazones, cerca de Pablo Santiago, y construcción de un puente, en el camino Pablo Santiago, próximamente vamos a pavimentar el camino, Pablo Santiago, repavimentación, Piedra Azul, hasta el centro de 3 puntos, con entradas, mejoras a las productores de Tejas, le dimos 80 mil dólares, para que encargan un pozo, cerca de Carmen García, y construcción del muro, Sector Los Herreras, no estoy mencionando, la muro de bienvenida, que le estamos haciendo, en todos los barrios y comunidades, el limone, limone, construcción de losas de hormigón, Sector Teresa Aponte, construcción del muro, familia, Leila Sintón, Sector La Casa, repavimentación, Sector La Casa, completo, construcción de cunestones, en toda la área, Sector La Casa, mejoras a puente, Sector La Casa, construcción de losas, en hormigón, en muro, en Sector La Casa, instalación de tubería, y construcción, de coquetos, Sector La Casa, construcción de cunestones, y ampliación, en puente, Sector Campo Alegre, construcción de camino, en hormigón, Sector Campo Alegre, repavimentación, camino, Sector Campo Alegre, instalación de tubería, Sector Carlos Suárez, mejoras a puente, familia, Sector Azul, Sector Martorell, construcción de muro, en hormigón, al lado de puente, calle principal, Sector Martorell, construcción de puente, Sector Villa Cundo, en Martorell, construcción de puente, en la calle 8, construcción de camino, en hormigón, familia, Los Verasque, en la calle 8, que le dicen, con el debido permiso, los marifingas, también, con mucho cariño, y mucho respeto, también, estamos, cerrando la cancha, de Martorell, vamos a hacer una pista de caminar, y un área de juego para los niños, y mejoras al parque, de Martorell, eso es lo que hemos hecho, en el último año, para aquellos que dicen, que no saben, que Papo García, hace los chavos, Agüeyes, repavimentación de varios caminos, construcción de puente, Los Farcas, próximamente, vamos a estar repavimentando, camino, Las Aldas, y próximamente, le vamos a estar haciendo, mejoras al parque, vamos a instalar, una tubería nueva, para que, el área, de la iglesia católica, no se vuelva, a erotar, Playa Guayanez, construcción de punetón, en muro, en canalización, sector La Loma, construcción de punetón, en muro, sector El Hoyo, próximamente, vamos a repavimentar, la carretera, Pérez, 906, completa, desde Aguacate, hasta Playa Guayanez, vamos a hacerle muros, y vamos a hacer, cudecones, también, en la carretera, construcción de caminos, en Colmigón, en sector La Loma, como dije anteriormente, Aguacate, construcción de puente, canalización, frente al compreo, deportivo, subasta, próximamente, para la renovación, de la cancha, bajo techo, próximamente, le estaremos, construyendo, una pista, de caminar, y como dije anteriormente, vamos a pavimentar, la 906, completa, Camino Nuevo, construcción, de caminos, en hormigón, en sector Los Riscos, construcción, de mure, en hormigón, frente a Parador, Playa Lucía, instalación, de tubería, y porcento, para aguas, pluviales, construcción, de conectores, y de movimentación, sector Los Arroyos, construcción, de puente, sector Los Riscos, el puente, del Indio, vamos a pavimentar, el camino, del Indio, vamos a pavimentar, el camino, de Los Riscos, y vamos a seguir, haciendo, mejoras, en el parque, de Camino Nuevo, le vamos a hacer, una verja, le vamos a instalar grama, vamos a hacer un muro en la cancha, vamos a hacer los baños nuevos, le vamos a hacer un área de cocina nueva, y vamos a poner, el área, de la cancha, de Camino Nuevo, como la gente se lo merece. y yo sé que cuando estaba pavimentando Mende, le pavimenté, el espacio al Comité del Partido Popular también, como le pavimenté, y le construí, la carretera en hormigón, donde vive Rápido Rillo, y como pavimenté, la carretera, donde vive, porque yo no discrimino, y yo quiero decirle a este, caballero, que yo creía que era un caballero, que yo lo voy a esperar a él, en los debates, vamos a ver, pero yo le pido a él, yo le voy a pedir a él, que vaya sin libreto, vamos a ir allí, sin documento, vamos a ir allí, a hablar de lo que tenemos en la mente, porque yo no necesito libreto, ni para hablar en la radio, ni para hablar en los mítines, ni para hablar en los debates, y él se huyó, se huyó, en el 96, se huyó, en el 2000, se huyó, en el 2004, se huyó, en el 2008, y les cogió el miedo, a que yo fuera, luego de que ofrecieron, un tiempo por la radio, cuando le dije que sí, se huyó, a mi pueblo le digo, que no se desesperen, que Papo García va a estar, contigo, siempre, este fue el mensaje, de nuestro alcalde de Ángel, Papo García, y se ju Glass, y es la experiencia, de donor, que es la experiencia, de Dios Dr. que no se desesperen, «Face,